Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco ¿Cómo están? Soy Adrián Peña y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a Elementos este miércoles 16 de marzo listos con toda la información. Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos al informativo cultural de Jalisco. Iniciamos con el avance. Espumas y Terciopelo acompañados de sus amigos en su pasada presentación. Continúa el Teatro de Estudiantes. Cuatro artistas abstractos presentan su obra. Dos compositores con una brecha de 134 años entre ellas en el próximo concierto de la Fila Armónica de Jalisco. Reviven tradición en Tonalá. Presentaron el libro La fascinación colectiva de las chivas. Ixtlahuacán del río con oferta para Semana Santa. Irama Biff y Griselda Salazar nos hablarán de Biggie Di Vela, mariposa desnuda. El grupo Playa de Magenta en los miércoles alternativos. Danae Vásquez nos dirá los atractivos del zoológico Guadalajara para estas vacaciones. Y Darius Blayer, director del ballet de Jalisco, nos hablará de La Bella Durmiente. Este 16 de marzo, aunque es Día Mundial del Sueño, nosotros estamos muy despiertos. Regresamos al estudio para presentarles los detalles de las propuestas culturales en elementos. Ya lo escuchó a mitad de semana de Todo y para Todos. Quédese con nosotros en esta hora y media de información y entretenimiento. Y póngase en contacto con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales. Arroba Elementos C7 en Twitter, Programa Elementos en Facebook. Y también nuestra línea telefónica 3030 5307. Iniciamos con el contenido del programa. Como lo escuchó en el avance, dos composiciones con una brecha de 134 años. Entre ellas, en el próximo concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. El séptimo concierto de la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Tendrá un programa conformado por obras de dos compositores con 134 años de diferencia entre sus periodos estilísticos. Niccolo Paganini con su concierto para violín número 1, el cual introduce al periodo romántico. Y la sinfonía número 10 en mi menor del modernista de la época contemporánea, Dmitry Shostakovich. El superconcertino Iván Pérez será quien esté interpretando al frente de la orquesta. Este habló de la complejidad que representa un programa tan contrastante. Que es una orquesta súper versátil, que cambia de estilo en el mismo programa sin ningún problema. El Paganini es una música muy ligera. Es una música del bel canto. Y el Shostakovich es una música del pensamiento del siglo XX. Refleja absolutamente todos los conflictos, Segunda Guerra Mundial y post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso tiene toda una carga emocional. Sobre sus recientes presentaciones en palco, el gerente general de la orquesta Arturo Gómez aseguró fue una experiencia que les dejó buen sabor de boca que esperan repetir en algún momento. La verdad es que estamos muy contentos. Ojalá podamos en un futuro volver a regresar. La verdad es que para mí el resultado fue muy interesante. Independientemente de que no llenamos la sala, que es una sala grande, la afluencia que hubo de espectadores en ambos conciertos nos hubieran llenado nuestro recinto, que es el Teatro de Goyado. Y la otra, por otro lado, digo, uno está acostumbrado. Yo tengo 30 años siguiendo a esta orquesta, 4 años como gerente. Pero el público que asistió al palco era un público que generalmente no iba o no va al Teatro de Goyado. Entonces, es interesante poder sacar conclusiones ahí porque es una ciudad de 5 millones de habitantes que creo que se presta para que podamos estar hablando geográficamente en distintos puntos de la ciudad. Código Stalin, como fue nombrado el concierto de esta semana, se realizará el jueves 17 de marzo a las 20.30 horas y domingo 20 a las 12.30 en el Teatro de Goyado. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. Así es, esta primera temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco realiza sus conciertos los jueves y domingos. Y pasando a otra información en cuanto a artes escénicas, le compartimos lo que ocurre en el Encuentro de Teatro de Estudiantes. El teatro es un encuentro y los encuentros nos hacen falta, asegura Susana Romo, directora de A la Deriva Teatro, quien participa en el Encuentro de Estudiantes de Teatro Festival para Artistas en Proceso, el cual tuvo actividad en el Teatro Jaime Torres Bodet. La directora escénica aseguró que la pregunta importante para los estudiantes es ¿por qué estamos aquí? Dejar de dialogar, cuando dejamos de preguntar es como si estuviéramos un poco muertos y más en el teatro. El teatro es una cosa que nunca se termina de aprender, entonces por eso es que yo festejo tanto esto, porque surge de hacer preguntas, de escuchar puntos de vista distintos, de conocer cómo es que los creadores tienen su proceso creativo y cómo es la realidad en el mundo, en lo cotidiano, al salir de la escuela a todo lo que se van a enfrentar. Un espacio para conocerse, dialogar y, ¿por qué no?, pensar distinto acerca del teatro. Con la colaboración de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Arte Escénico, se busca elevar el nivel cultural en Jalisco y provocar sinergia entre alumnos, comentó el director de INART, Alejandro León. La intención es construir una comunidad, creemos que es importante que los canales se puedan ampliar y que las escuelas generalmente construyen un universo y un discurso y que es importante que el alumno entienda que ese universo y discurso no es único, que hay otros universos y otros discursos y que entonces esto le permita acelerar y depurar sus aprendizajes. Entonces la intención es que los estudiantes se conozcan, sepan quiénes son los otros y que entonces cuando salgan tengan no 10 personas con quien trabajar. Los propios alumnos fueron los encargados de armar la nutrida agenda con actividades todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estas comprenden mesas de diálogo, talleres y obras de teatro. Se imparten en las 13 de los institutos, se imparten en la UDG, en INART, en el Cabañas, se imparten en el ARVA y en el MAO de Secretaría de Cultura, que también se sumó al Ayuntamiento de Guadalajara y Secretaría de Cultura, es un evento totote. Y luego tenemos a las 12 mesas de diálogo con artistas importantes, las mesas de diálogo son en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez y otras en el Cabañas. También realizan el ejercicio de montar una misma obra por distintas escuelas para después generar una retroalimentación. Montajes y desmontajes de obras profesionales también son parte de las actividades. El sábado cerramos con el Foro Periplo que también se sumó al evento y tenemos ahí un evento de clausura que es un fiestón para los alumnos. De hecho los alumnos tienen que participar en por lo menos dos actividades para que se les dé un boleto y entonces puedan ir a la fiesta. Para consultar la agenda del encuentro, visítelos en Facebook como Ente Teatro. Para Elementos, Verónica Sánchez. Le voy a decir a mi mamá, por favor, por favor. Y en las artes plásticas, una galería reúne a Adolfo Weber, Paul Lozano, Alberto Guerrero y Alessandro Mejía, artistas que trabajan el arte abstracto. La galería Ikeri es un espacio artístico. Esta reunió a cuatro artistas plásticos abstractos que por medio de sus obras transmiten historias con libre pensar que para ellos servirán para proyectos futuros. Alberto Guerrero, uno de los cuatro pintores, compartió. Cada quien maneja la técnica que más le favorece, con la que más se sienta a gusto. Esto es muy amplio, puedes utilizar desde óleo, tierras, acrílicos, polímeros, grafito, etc. El chiste es encontrar en la fracción, a través de los materiales, ese lenguaje que pueda conectar con el público. Por medio de la experiencia aprendida y aprendida del transcurso, crece, se muestra distinto en el siguiente lienzo. Evolución de un paso a otro y se reinventa. Eso nos comparte Alberto Guerrero en sus obras y agregó. Como seres humanos somos factibles de todo tipo de emociones y es como el quehacer diario, ¿no? En el día te pones alegre, te pones con estrés, te enojas y somos un vaivén de emociones. Que eso trato de plasmarlo en la obra. Después el lienzo me va diciendo por dónde ir desarrollándome o moviendo, ¿no? Hay que ser permisivo hacia lo que te está diciendo también el lienzo. Uno empieza hacia una idea, pero generalmente esa idea se queda de lado y entonces uno tiene que hacerle caso a lo que el mismo lienzo te está diciendo. La galería y que haría está abierta a todo público. Ubicada en José Guadalupe Montenegro, número 1957, entre Progreso y Avenida Chapultepec. Ve y comparte qué es lo que ves. Con imágenes de David Hernández, para Elementos, Maripa Sánchez. Y enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestros amigos de Canal 44 por la invitación que nos hicieron para conocer los detalles de su nueva programación. En rueda de prensa se anunciaron los estrenos que Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, nuestro canal hermano de la televisión pública, incluirá en su parrilla programática. Se trata de 18 producciones, 9 de contenido propio y el resto de producción internacional. El director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, Gabriel Torres, acotó. Nosotros hemos definido una barra de programación generalista hasta ahora. Digo, no descarto nada en el futuro, pero hasta hoy nuestro canal se ha planteado tener una propuesta televisiva para diversos sectores de la población que en diferentes momentos consume productos audiovisuales en la pantalla. Ordinariamente, durante los cinco años de transmisión del sistema, se presentan estrenos dos veces por año. Esta vez, la propuesta comprende documentales, cine, análisis periodístico, deportivo, programación infantil, cultural y científica. Voy a destacar una que se llama Saber Más. Es un programa dedicado a la divulgación de la ciencia, pero desde un formato que se vuelve muy ameno, muy atractivo visualmente hablando, con un contenido y una narrativa que se aleja de lo que son ordinariamente los programas de ciencia, que suelen ser pesados, que suelen ser hasta cierto punto aburridos. Y esto, la verdad es que encontraron un justo medio entre contenido y atractivo para las audiencias. Y en relación a producciones propias. Una serie de cápsulas de divulgación científica. El Canal León les va a enseñar a los niños cómo funciona la gravedad, por qué la importancia de los lagos, por qué se crean y por cómo funcionan los ríos. Cosas de las ciencias básicas, ciencias naturales, ciencias sociales, arimética, historia, incluso derechos de los niños. La presentación oficial de la nueva programación de Canal 44 se llevó a cabo en una gala con sede en Teatro Diana. Con información de Angélica Guzmán, para Elementos Verónica Sánchez. Muchas felicidades por estos cinco años de trabajo y por esta nueva programación a nuestros amigos del Canal 44. Momento de hacer una pausa, más información para compartir con ustedes. Al regresar está usted en sintonía de Elementos. Elementos en la Historia En 1750 nace Caroline Lucretia Herschel. Fue una astrónoma alemana que vivió también en Inglaterra. Trabajó con su hermano, Sir William Herschel, en la elaboración de sus telescopios y en sus observaciones. En 1892 nace César Abraham Vallejo Mendoza. Poeta y escritor peruano, es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país. En 1910 muere Juan de Dios Pesa, escritor, autor de textos históricos y fundador de la primera sociedad de autores mexicanos. En 1925 nace en Tepic, Nayarit, Luis Ernesto Miramontes, químico, co-inventor de la píldora anticonceptiva. En 1973 muere el poeta y diplomático mexicano José Gorostiza Alcalá. Es el Día Mundial del Sueño y el Día Mundial del Hip Hop. ELEMENTOS Gracias por continuar con nosotros en Sintonía de Elementos. Soy Adrián Peña y queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan a través de su radio en el 630 de AM en la zona metropolitana de Guadalajara y de igual manera los que nos sintonizan desde Puerto Vallarta por el 1080. Y tenemos invitados en el estudio, pues el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas ya se prepara para recibir nuevamente a La Bella Durmiente con el ballet de Jalisco y está con nosotros su director Darius Blayer, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Darius? Adiós, buenas tardes. Gracias, gracias por invitarme. Pues mucho trabajo para el ballet de Jalisco. Me platicabas que van llegando de Mazatlán. Correcto. ¿Cómo les fue que no van a ir por allá? Muy bien. Bailamos Cherezá de un ballet que se creó para nosotros con mucho éxito, dos funciones llenos completos, gente aplaudiendo e invitándonos para otoño de este año otra vez. Y mañana salimos a Ciudad Juárez, bailar a Ciudad Juárez y regresando, por supuesto, a Hospicio Cabañas. Vamos a presentar la tercera temporada de Valle Durmiente. Que van a un festival en Ciudad Juárez, van a estar en el Centro Cultural Paso del Norte el viernes, ¿verdad? Es correcto. Es la primera vez que están por allá. El ballet de Jalisco, primera vez. Yo estuve ya muchas veces con otras agrupaciones, pero el ballet de Jalisco es primera vez. ¿Y qué van a presentar en Ciudad Juárez? Cherezá. Cherezá, Cherezá, sí. Pues enhorabuena, muchas felicidades por tanto trabajo para el ballet. De eso se trata, yo creo. Ya se están preparando además para tercera temporada, ya tercer año que vamos a ver La Bella Durmiente. Además, en el patio mayor del Hospicio Cabañas, un escenario natural. Es correcto. Muy mágico, ¿no? Mágico. Bueno, y yo creo que toda producción, como yo digo, nos salió muy bien. Esa única, todas las proyecciones, bailarines, todo ambiente, hay caballo, hay fuego artificial, todo esto hace ambiente muy agradable. Y yo creo que estas fechas, que son festivos, porque es uno, dos y tres de mes de abril, finales de semana de Pascua. Bailamos allá ocho de la noche en escenario de Cabañas. Y probablemente porque resulta que boletos se venden muy bien y ya nos proponen poner otros tres días después, fin de semana siguiente. Todo depende porque preparamos el tiempo de Romeo y Julieta, que vamos a bailar en Taz de Goyado, en final de mes de abril, para festejar el día interno de la danza y 600 aniversarios natalicio de Shakespeare. Y también esta producción es muy exigente porque es con orquestra, va a estar con orquestra de armónica. Entonces, mucho trabajo y entonces estamos así como, pero con mucho orgullo y con mucho gusto trabajamos. Entonces, ¿qué diferencias hay de presentarse en un escenario, cerrado a presentarse en un escenario al aire libre? ¿Sí es muy diferente? No, mucho, mucha diferencia. Por donde es sencilla, por ejemplo, de Goyado tiene un teatro maravilloso, pero dificultad que en el bailarín es que tiene un declive, 11 grados. Y decir verdad, que la gente se imagina girar, brincar en piso plano, es fácil. Pero con declive de 11 grados es más difícil. Entonces, ahí es dificultad de Goyado, es esto. Pero en teatro abierto, como en hospicio, es problema de viento, poquito lluvia, es otro ambiente. Se baila diferentemente sintiendo la espacio abierto, es completamente distinto. Muy retador para bailarines, técnicamente, pero con placer enorme, porque si hay noche así de primavera de Guadalajara, precioso, se siente maravilloso. Las condiciones del clima sí son favorables, ¿no? Por lo regular en esta época. Por eso, hacemos esta época que no hay lluvia. Esperamos que no haya lluvia. Ojalá. Cruzamos dedos, pero es un ambiente muy agradable, muy gente que disfrutar este edificio tan esplendido. Yo creo que en conjunto, y quiero decoramos muy bello con proyecciones, porque nos sorprende, porque en un momento de cambio de tiempos, hacemos flores que florean, caen flores, hojas caen, como otoño, invierno, nieve aparece. Claro, justo. Entonces, es muy bonito. Justo te iba a preguntar esa parte, que además de los fuegos artificiales, hay mapping. Sí, mapping completo. O sea, hay un parte completa de Hospicio Caballeros, con cuatro proyectores muy potentes, proyectamos imágenes castillo, porque, digamos, el Hospicio Caballeros es una, ¿cómo se llama? Un color grisáceo o rojizo, y nosotros proyectamos encima de esto flores, las ventanas, castillo completo. Wow. Y en cuanto a la complejidad de la técnica en particular de esta pieza, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, nosotros, normalmente, el Bello Durmiente es un ballet que dura tres horas y media. Nosotros, es imposible, digamos, ser sentado allá en, digamos, tres horas y media. Recortamos, total dura una hora y quince minutos. ¿Un solo acto? Un solo acto. Uno veinte, casi veinte, y es, digamos, como compensado toda la historia, no perdemos ninguna parte. Eliminamos partes menos esenciales y menos interesantes de la obra. Pero, gente que va, jóvenes que no conocían la historia de Bello Durmiente, jóvenes de cinco a noventa y cinco, van completamente bien disfrutando la historia y van a entender la historia. Claro. Que es muy importante, porque al mismo tiempo que bailar bailarines, deben actuar bailarines. Entonces, debe, el público debe entender de qué se trata y de qué historia todo. Que además es un ballet muy conocido y muy montado a nivel internacional. Uy, sí, todo compañía. No lo podía dejar el ballet. No, imposible. Yo creo que dos compañías del mundo de alto nivel tienen su deber en Bello Durmiente, seguramente. Bueno, y en las dos temporadas anteriores han tenido a cincuenta bailarines en escena, ¿no? Sí. Que son, aparte de los que forman parte de la compañía de ballet, son los que están como aprendices. Aprendices y invitados, sí. Compañía cuenta con veintiséis bailarines, más tenemos catorce aprendices, entre mujeres y hombres, y tenemos invitados que invitamos para esta obra, como para otras obras. Por ejemplo, en Romel y Julieta tengo sesenta bailarines en escena. Entonces, también invitamos gente de fuera, audicionamos para hacer roles específicos para cada obra. Perfecto, pues hay que hacer la invitación a la gente y que no se lo pierda. En el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas, ¿qué días se presentan? Uno, dos, tres de abril, es viernes, sábado y domingo, ocho de la noche. En el final de semana de Pascua. Perfecto. ¿Y son las dos semanas? Bueno, día de hoy estamos decidiendo, porque se venden muy bien boletos, no están en venta. En ventas ahorita estos tres días. En Ticketmaster y en Teatro de Goyado, en Teguías, por teléfono van a cobrar boletos. Y próximos tres días, que es viernes, sábado y domingo, estamos decidiendo, pero no están en venta hasta el momento. Perfecto. Y supongo que otra vez van a recibir a pequeñas que vayan vestidas como Aurora. Espero que sí, que llegan, por supuesto es muy agradable ver ellas sintiéndose en público con sus vestidos de bella, bella durmiente. Por supuesto, bienvenido a todos y si hombrecitos quieren llegar con su príncipe como príncipe, bienvenido. Perfecto. Darius Blayer, director del Ballet de Jalisco, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y mucha suerte en Ciudad Juárez y en todas las fechas que tiene. Gracias, Darius. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos más información con Paloma. Bueno, podemos estar al pendiente más detalladamente del Ballet de Jalisco en redes sociales. ¿Tienen redes sociales? Sí, digamos, mejor de Facebook. Tenemos un Facebook de Ballet de Jalisco, que es, notamos todas las informaciones diarias a la información, digamos, de compañía. Y si abrimos las otras fechas, de inmediato aparece en Facebook. Perfecto, para estar al pendiente también de la celebración del Día Internacional de la Jalisco. Correcto, gracias. Nuevamente, muchas gracias, Darius. Vamos con Paloma. Gracias, Adrián. Y tengo invitados en el estudio. Me da mucho gusto recibir integrantes de la propuesta musical Playa Magenta. Quique Castro, Verónica, Valerio y René Torres, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Leyendo sobre Playa Magenta, los tres son mexicanos, ¿verdad? Sí. Pero se da el inicio del proyecto, se encuentran fuera de México, en Nueva York. Platíqueme un poco de cómo surge la propuesta de Playa Magenta. Bueno, yo conocí a Quique primero en... no, sí, a Quique primero en Nueva York por un amigo y nos hicimos grandes amigos por la música, mucho. Y a Verónica también tocando en una compañía de danza folclórica. Y después coincidimos en la Ciudad de México un par de años más tarde y empezamos a echar ideas y nos pareció interesante hacer un grupo, los tres. Claro. Y bueno, ahora se convirtió en esta agrupación, ¿no? Que nos encanta. Que es Playa Magenta y que experimentan con música electrónica y también folclor mexicano, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se da este interés? Bueno, porque además también tiene una instrumentación bastante peculiar, ¿no? Platíqueme un poco de la propuesta musical, esto que es el... ¿cómo? Electro-Folk. Electro-Folk, Neo-Folk. Quique Castro toca la marimba. René Torres toca las guitarras, las jaranas, violín. Yo escribo las letras, canto y toco el arpa. O sea, somos tres compositores. Entonces los tres participamos del proyecto igual, en la medida así de todos metiéndole mano a todas las piezas musicales. Va a ser muy interesante el proceso creativo ahí de reunir todo esto. Exacto. Con todo el bagaje que tiene, ¿no? Y los caminos encontrándose ahí para componer. Gracias. También una cosa interesante de eso que decías de componer juntos. Ahora estamos viviendo uno en... o sea, los tres en países distintos. Entonces, mucha de la composición se hace a distancia y cuando logramos encontrarnos en un lugar los tres, procuramos que sean temporadas un poco más largas para poder ensayar y para poder componer también en físico. En físico. Pero ese proceso de seguir en contacto y de seguir trabajando en la distancia, también pues debe estimular de manera diferente, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha sido para ustedes? Pues empezando porque tenemos como diferentes escenarios cada uno, ya eso motivó la música desde un lado diferente en nosotros. Claro. Comemos alimentos diferentes, los sabores también son distintos. Yo creo que todo eso en cualquier manifestación artística, humana, siempre va a condicionar las cosas y el proceso de la música. Es un proceso creativo. Y luego tenemos una relación muy padre, nos respetamos mucho y respetamos cuando alguien tiene como algo muy preciso que contar. Ok. Que eso también creo que es muy importante en una banda, darle no por tu lado, sino decir, a ver, ¿qué está tratando de decir? Aunque tú no lo percibas como esforzarte por ese otro. Claro, sumarte pues a si hay una necesidad de un discurso muy imperativa. Y entonces, ¿en dónde están cada quien? Ahorita, bueno, Verónica vive en la Ciudad de México, yo vivo en Noruega y René vive en Suecia. Vaya, y también pues están rodados de idiomas distintos, ¿no? Claro. Que hace también que pues tu mente está trabajando de manera diferente. Sí, 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 claro, estamos en tres lugares muy distintos, pero como dicen ellos, tratamos de estar trabajando todos los días, hacer uso de la tecnología, estar componiendo nuevas cosas y cada vez que nos reunimos pues tratamos de resumir todo para seguir produciendo, ¿no? Vaya, su disco debut, Amaranto. Amaranto. Ya, ya, bueno, se presentó, ¿salió qué? ¿el año pasado o no? Lo sacamos el dos mil trece. Trece. Fue producido por Hernán Hech. Ok. Y lo empezamos a presentar en la Ciudad de México, en Puebla, en algunos lugares de provincia y el año pasado tuvimos oportunidad de hacer una gira por Europa. Sí, justo leía, ¿cómo les fue? ¿Cómo recibieron su material, su propuesta en otros países? Eh, súper bien, la verdad, la gente de Europa, yo creo, yo se lo achaco que es una cuestión de familiaridad, obviamente aquí en México, pues se escucha mucho más música latinoamericana que en países como Noruega, Dinamarca. Claro. Etcétera, entonces para la gente de allá pues es una cuestión más exótica, más rara, que les resulta interesante y eso ha sido muy favorable para la banda, ¿no? Sí, pues sí, no están tan familiarizados como lo comentas. De cualquier forma la propuesta reúne géneros que habitualmente nos escuchan juntos, ¿no? Claro, claro. Esa es la ventaja aquí, ¿no? Que también es una cuestión más fresca, me parece, que no mucha gente combina estas dos cosas tan distantes, ¿no? Claro. Se presentan el día de hoy en Guadalajara, tengo que hacer una breve pausa y si me permiten un momento regresamos para invitar a la gente, ¿les parece? Claro, Paloma, sí. Estamos platicando con Playa Magenta, vamos a la pausa y regresamos. Soy Paloma Cumplido, gracias por continuar en Sintonía de Elementos y continuamos platicando con Playa Magenta que están de visita en la ciudad en el marco de los miércoles alternativos en el Teatro Vivian Blumenthal. Se estarán presentando esta noche, hablábamos de la propuesta Electro Folk, un poco de la historia de cómo surge Playa Magenta del primer disco Amaranto que contiene, ¿son 10 temas? Exacto. Son 10 temas. 10 temas originales que, bueno, se dieron en esta dinámica que platicábamos donde todos suman como compositores. Exactamente, sí, los tres escribimos, iniciamos, René y yo con una base musical, después Verónica se va montando con las letras y después nuestro productor va redondeando la idea, que es Hernán Hech. Excelente. Y bueno, platicábamos que hicieron el año pasado la gira por Europa, muy interesante la recepción del proyecto y ahora hay oportunidad de escucharlos aquí en Guadalajara. ¿No han compartido aquí este proyecto ya? No, es nuestra primera vez, estamos muy contentos de estar aquí en Guadalajara, así que esperemos que todo mundo vaya a la presentación esta noche. Claro, disfrutar de esta propuesta, muy interesante además pues, como decíamos, la fusión de géneros con el electrónico y el folclor y leía en la mañana también un poco ahí en su página que están preparando ya un segundo material. Sí, va a haber una probadita tal vez esta noche del material nuevo, es muy poquito, a lo mejor un pincelazo, todavía no está listo el disco, entonces, pero estamos digamos que probando como reacciona la audiencia con este nuevo material, muy poquito y si vamos a tocar el disco anterior todo completo y bueno, esperemos que les guste. Y una probadita de lo que viene, que seguirá en la misma, digamos, en el mismo discurso musical, lo que están trabajando. Sí, sí, los elementos principales pues son nuestros instrumentos, la marimba, el arpa, la guitarra y los violines, seguimos construyendo versos en una forma estrófica tradicional, muy octosilábica, muy de ocho sílabas y describiendo paisajes, ahora son paisajes más fríos porque empezamos a componer en Noruega y era una atmósfera completamente distinta, pero el sonido va por ahí. La vibra, parecida. Parecida, pues estamos de hecho escuchando de fondo un poco de la propuesta y sería interesante compartirle a la gente donde pueden conocer más de su música, sus sitios, sus redes sociales y el disco lo pueden adquirir y escuchar en plataformas. Sí, el disco se puede comprar en iTunes, en SoundCloud está, en Spotify también, en las más importantes, Deezer y así, y las redes son, bueno, tenemos nuestra página www.playamagenta.com, en Twitter igual, arroba Playa Magenta, Facebook Playa Magenta y YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube, y bueno, sígannos. Claro, que lo sigan y que conozcan la propuesta, de hecho tenemos un par de pasos dobles, ¿verdad? Un par de pasos dobles para la audiencia de elementos y pueden participar a través de nuestras redes sociales, arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook, para que no pierdan la oportunidad de disfrutar de Playa Magenta esta noche, los miércoles alternativos siempre traen cosas interesantes y la gente ya los espera, ¿no? Tiene gran expectativa, así que seguramente les irá muy bien, éxito esta noche, qué bueno que vinieran al programa de Guadalajara. Gracias por el espacio. Un gusto y estaremos ahí dando seguimiento a su propuesta. Bueno, muchas gracias. Gracias. Playa Magenta esta noche, 20, 30 horas, Teatro Vivian Blumenthal. Más información, Adrián. Gracias, Paloma. Pues mañana son Jueves de Danza y este estará dedicado a los niños con dos piezas de danza contemporánea, una de ellas, Vigidibela, Mariposa Desnuda, y El Silencio de las Hojas a cargo de Corpodanza. Y recibimos en el estudio al director de Corpodanza, Irama Biff, y a la coreógrafa Griselda Salazar. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Pues platíquenos de estas piezas, de qué van, hablando de Vigidibela, Mariposa Desnuda, rescata un poco una leyenda prehispánica, ¿no? Así es, Vigidibela es un montaje coreógico de danza contemporánea que está basado en esta leyenda prehispánica que habla sobre la historia del murciélago. Ok. Sí, lo importante de este montaje es que es interpretado por niños para todo el público, ¿no? Normalmente es de adultos para niños, ahora es de niños para todos. Y que además tiene un mensaje muy importante. Así es, el mensaje, bueno, pues que lo más importante es nuestra belleza interior, ¿no? No tanto la superficialidad. Entonces, bueno, para este montaje los niños han sido formados ya un buen tiempo en danza contemporánea. Han tenido clases de actuación. Entonces, es un montaje muy completo porque vamos a ver buena calidad técnica y buena calidad interpretativa. ¿Entre qué edades oscilan los niños que veremos en esta pieza? Están entre, de los ocho a quince años. Ok. ¿Y ya cuántos años más o menos tienen? Ellos tienen alrededor de, pues entre cuatro, cinco y hasta seis años ya entrenándose en corpo danza con nosotros. Ok, sobre la coreografía, ¿qué nos puedes compartir más detalladamente y también sobre la propuesta visual? Claro, bueno, la coreografía es muy atractiva. Uno, por el tema. Yo creo que es importante rescatar, ¿no? Todo lo que son nuestras leyendas. Y meterles un poco de lo que es lo contemporáneo, ¿no? Entonces, es muy vistoso en cuestión de vestuario, el seguimiento de la historia, la música. Igual, simple hecho de ver a los niños. Ver niños bailando técnicamente. Claro. Danza contemporánea, ¿no? Sí, que no es muy común ver a niños bailando danza contemporánea en escena, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho, bueno, creo que somos, no, no creo, somos la única compañía infantil de danza contemporánea que hay en México. Ok, wow, pues es una oportunidad única, ¿no? Así es. Y bueno, la otra pieza es El silencio de las hojas y es coreografía tuya, Irán. Sí, se constituye de ocho piezas. En la escuela yo monté la mayor parte, también hay dos piezas de Irán, que son ocho, yo hice seis. Y bueno, aquí cambiamos un poco la temática. La primera parte, como bien decía la mesa de Griselda, es esta obra de estreno, porque es un estreno producto de una beca que obtuvo de jóvenes creadores por parte del PECDA. Y en la segunda parte, esta obra es una obra muy emotiva, sumamente humana, y lo que plantea es la búsqueda silenciosa del destino por parte de los seres humanos, ¿no? Entonces, podremos ver atmósferas emotivas muy poderosas, en las cuales, pues, los muchachos, también bailan los niños, algunos de los que bailan en Vigitibela también participan en este montaje. Ah, en este ya hay niños y adultos. Niños, jóvenes y adultos. Y, pues, bueno, se hace todo una amalgama, ¿no?, de atmósferas muy, muy emotivas. Habla, es una obra muy humana. Y, pues, bueno, veremos también un elevado nivel técnico e interpretativo en este montaje. Y viene a complementar de una manera muy, 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 muy atractiva esta función. ¿Y cuál es el discurso del silencio de las hojas? ¿De qué nos habla esta? Lo que plantea es la búsqueda del destino al que todos aspiramos. Queremos saber qué nos depara el mañana. Entonces, pues, de eso está la obra, es la búsqueda de nuestro destino. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro camino? Entonces, esto es lo que plantea la obra. Y, bueno, participan ya todos los bailarines de Corpo Espacio Danza, que es el centro formativo de la compañía profesional. Bueno, y para los dos, ¿qué tan complejo fue crear estas coreografías? Porque, pues, es partir de cero, ¿no? Tener una idea e ir formando la coreografía. ¿Qué tan complejo fue este proceso? Bueno, uno de los objetivos que tenemos en Corpo Espacio Danza es que los muchachos, los niños, niños, jóvenes, adultos, tengan una experiencia escénica lo más cercana posible al ámbito profesional. Entonces, cada año se realizan mínimo dos funciones en teatro para que los muchachos tengan esta experiencia, los niños tengan esta experiencia. Es muy enriquecedora y cada vez, obviamente, se les va modificando, se van cambiando obras. Nunca se mantiene la misma, siempre se les imponen retos técnicos, interpretativos. Y, pues, los procesos generalmente duran de tres a cuatro meses. A veces es un poco más corto, a veces puede ser de dos meses. Pero generalmente duran de tres a cuatro meses el proceso de montaje. En el caso de la maestra, bueno, ya ahorita te platicarán, fue un poco más largo porque, bueno, es un proyecto mucho más ambicioso en ese sentido. Sí, bueno, Vigidivela está apoyado por PECDA, este, y en cuestión con el trabajo de los niños, no fue tan complicado porque este ya es nuestro segundo montaje completo. Pero sí, la cuestión ahí fue el unirlos, ¿no? Porque como son de diferentes edades. Claro. Tienen diferentes niveles de clase. Entonces, es como combinar, ¿no? Y que se vea, se vea homogéneo. Sí, no es nada fácil trabajar con niños porque, pues, es un trabajo y es de manera profesional. Así es, y bueno, estuvimos trabajando, lo que es la cuestión de la coreografía, cinco horas cada sábado y, pues, estuvimos alrededor de diez meses trabajando en esto. Bueno, pues, hay que invitar a la gente a que sean testigos del proceso final y, pues, también que se acerquen los más jóvenes al género de la danza contemporánea, ¿no? El día de mañana en el Teatro Alarife Martín Casillas. Así es, a las seis de la tarde. Es a las seis precisamente porque, como es un programa para niños, es más temprano. Entonces, les pedimos a la gente que, por favor, llegue más temprano porque generalmente estas funciones atraen mucho público y, pues, bueno, sí se espera una audiencia bastante numerosa. Entonces, las sugerencias que lleguen un poco más temprano, una hora antes, media hora antes, para que tengan un buen lugar, es a las seis de la tarde, el día de mañana. Y, bueno, también invitamos a la gente para que se acerque a estudiar danza contemporánea. Es una disciplina artística maravillosa, brinda muchas satisfacciones. Y, pues, bueno, los niños, que son una prioridad para nosotros, pues, invitarlos a que se acerquen con nosotros porque, bueno, generalmente o por tradición se les inculpa más danza folclórica, también ballet clásico, que también es una disciplina nazística muy bella. Es interesante explorar también. Pero también es muy interesante explorar la danza contemporánea y todas las posibilidades que brinda, ¿no? Perfecto, pues, ahí la invitación. Les recuerdo que es entrada libre el día de mañana, Vigidivela, Mariposa, Desnuda y El Silencio de las Hojas, Teatro Alarife, Martín Casillas. Iram Aviv, director de Corpo Danza y Griselda Salazar, coreógrafa. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y tenemos más actividades en nuestra agenda cultural. Mañana, en el primer piso Jazz Club, se presentará Caravan Jazz Duo, acompañada con la voz de Cassandra, a las 21 horas. Se presentará la obra Emiliano Thibault, retrospectiva, a las 19 horas, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. En el Museo de la Ciudad, se presentará la conferencia Relámpagos de Pólvora, la tradición de la quema de Judas, con la ponente Elia García Pérez, a las 20 horas. En el Rojo Café, el viernes, se presentará Francisco Willers, a las 9.30 de la noche. Espero que haya tomado nota. Le acabamos de presentar la agenda con un gran menú de actividades culturales para que disfrute en nuestra ciudad. Como siempre, la invitación a que viva estas propuestas, ¿no? Además, recordemos también que este fin de semana hay maratón de teatro para niños en el Exconvento del Carmen. Ayer que platicábamos con Nacho Cucaracho a partir de las 11 de la mañana en el Ágora y en el patio también. El domingo, exactamente. En el marco del Día Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes y también del Día Internacional del Títere. Exactamente. Y más, y bueno, también ayer compartíamos que se acerca el Día Internacional, el Día Mundial del Teatro. Estamos en pleno encuentro de teatro de estudiantes, así que muchas artes escénicas para que disfruten y compartan. Así es, pues estamos llegando al momento de la pausa, pero no se vayan porque tenemos un invitado muy especial. Lo único que les puedo decir es que es un invitado de cuatro patas. Así es, regresamos con más elementos. Primer museólogo jalisciense del siglo XX, Juan X. Cafarías y Álvarez del Castillo, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 16 de marzo de 1873. Estudió en el Art Institute de Chicago y después en París. En 1916 comenzó a trabajar como inspector de monumentos artísticos, dándose a la tarea de concentrar en el antiguo hospicio Cabañas los objetos y pinturas que el Estado guardaba. Fundó, el 1 de noviembre de 1918, el Museo de Bellas Artes y Etnología, donde actualmente se encuentra el Museo Regional de Guadalajara y del cual fue director hasta su muerte, ocurrida en 1948. En 1929 logró fundar en el edificio del Museo una escuela de pintura al aire libre, cuyos gastos él costeaba en su totalidad. Numerosos pintores que destacarían después pasaron entonces por las manos del hermano Ixca, como Jesús Guerrero Galván y Raúl Anguiano, entre otros. El museo se convirtió en el centro cultural más importante de Guadalajara. Muy conocidas fueron las famosas tertulias que casi a diario se celebraban a media mañana en los corredores del museo y que se conocían como el Club del Ovoide, al que acudieron desde el gigante amatlense Tomasón hasta el pintor José Clemente Orozco. En su pintura incorporó las nuevas corrientes, simplicidad en la composición, austeridad o brillantes en el color. Su amor por el servicio a los demás, la cultura y el arte lo convirtieron en un activista comprometido a numerosas asociaciones benéficas. Quienes lo conocieron y trataron, que al parecer fueron muchos, coinciden al opinar sobre el gran carisma que poseía Ixca en su don de gentes. Al leer los comentarios que de él hacen sus amigos, uno imagina ese tipo de persona realmente especial, original, bohemia e incluso mística con una gran filosofía. Elementos Y estamos de regreso en Elementos, gracias por su compañía y sintonizarnos a través de la señal de C7 Jalisco. Ya vieron, tenemos invitados especiales. Así es, no era invitado, es invitada de Cuatro Patos, se llama Lux. Y también damos la bienvenida a nuestra amiga Danae Vázquez, de Comunicación y Difusión del Zoológico Guadalajara. Y a Fabián Bravo, entrenador del Super Can Show, que es una de las novedades que tenemos en el zoológico para estas vacaciones. Así es, fíjate que cada temporada de vacaciones queremos ofrecerle al público, sobre todo el que está aquí en la ciudad, algo diferente. Exactamente. Entonces, bueno, pues invitamos a Fabián a que trajera a sus cuatro perros, que como ven, están entrenados y hacen cosas maravillosas, que la verdad es puro sensaciones que hacen los perros, que tú dices, ¿cómo pueden brincar? ¿Cómo pueden sentarse? ¿Cómo pueden hacer muchas cosas? Sí. Con un entrenamiento increíble que les da Fabián, y que va a estar en el Zoológico Guadalajara durante la temporada de Semana Santa y Pascua. Únicamente esta temporada. Nada más, que ya abrimos a partir del sábado, de lunes a domingo, de diez de la mañana a seis de la tarde, hasta el tres de abril. O sea, ya estamos en nuestra temporada para que nos vayan a visitar y vean el show en el auditorio. Ahorita vamos a ver qué hace a luz. Va a estar en el auditorio estos días, a partir del sábado, en dos funciones, las doce del día, y las tres de la tarde en el auditorio Techado, a gusto. Si quieres, ahí te llevas tu comida, estás comiendo y estás viendo el espectáculo. Perfecto. Maravilloso. Podemos ver una pequeña demostración de las maravillas que hacen. A luz aquí. A luz. ¿Qué es? Fíjate que esto llama mucho la atención a los niños. Claro. Porque muchos tenemos perros, ¿no? Y queremos que nos obedezcan y es un trabajo de todos los días que hace Fabián para que sus cuatro perros hagan esta maravilla. Claro, no, es una lindura. Diría a mi mamá, mira, es más obediente que tú. Además, no se ha hecho el baño, ha estado muy tranquila, ha saludado a toda la gente. Hasta hace yoga, ¿no? Decías, Paloma. Es que eso es de acroyoga. Vamos aquí, ven, estamos bien. Pero pues ahí está Fabián, que es el entrenador, para que le pregunten lo que quieran saber acerca de sus cuatro perros. ¡Wow! Ahí está. Qué lindura, muchas felicidades. Nada tímida. Nada tímida. Le gusta lucir, ¿verdad? A cámara. Me encantan las cámaras. Oye, Fabián, para las personas que nos escuchan en radio, ¿qué acabamos de vernos? Bueno, lo que digo es una serie de trucos. Ajá, los besos. Que son de fantasía. ¿Los besos? Ella subió a mi espalda y hace un saludo que llamamos de oso o de suricata. Ajá. Donde se sienta y levanta dos patitas. Hacerlo es difícil, pero lo ella lo hace arriba de la espalda, que es mucho más difícil, ¿no? Claro. Hace un rollover, que es que gira en el piso y camina sobre mis pies. La meto entre mis piernas, sube sus patas sobre mis pies y caminamos juntos. Camina contigo. Son elementos de un, son trucos, pero también son parte de una disciplina que se llama Dot Dancing, y que eso es combinación de música con trucos, y es como contar una historia a través de la música con tu perro. Guau, qué lindo. Y eso van a ver. Ah, los vamos a ver. Además el frisbee, ¿no, Fabián? También frisbee, hacen frisbee. Son de los mejores perros del país haciendo frisbee. Y no nada más es looks, ¿verdad? Son otros tres perros. Otros tres. Está... Está Dante, que es un perro adoptado, que es importante si alguien quiere adoptar a un perro, que le da una segunda oportunidad a un perro. Él es adoptado, tiene ocho años, y lo adoptan a los cuatro años. Está su hija de Aluts, que es una cachorra de seis meses, por aquello de que la gente piensa que el perro tiene que tener un año o dos años para entrenar, no sé, no. Si es con premios, como lo hacemos nosotros, desde los cuatro meses, tres meses se puede entrenar. Pueden entrenarlo. Ella ya va a hacer su debut a los seis meses en el show. Guau. Y tenemos una que se llama Foujet, que es la loca del grupo, que hace un truco espectacular y brinca a niños. Eso tiene que ver. Es que cada quien tiene su... Ahora sí que es su personalidad, ¿no? Su personalidad, ¿no? Su personalidad. Porque personalidad sería para nosotros. Perronidad. 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 Y además es un espectáculo muy padre porque puede participar la gente. Ya está incluido en el boleto de entrada al zoológico. Ok. Y hay más cosas, ¿no? Está el cocodrilario, tenemos un cocodrilario nuevo que está a un lado de la estación. Oye, cada año estrenan algo nuevo, ¿no? Ese está padrísimo porque ya era, ese espacio ya estaba, pero se remodeló y se incluyeron más animales, más cocodrilos de pantano, que es un cocodrilo mexicano, que eso es importante para que la gente reconozca las especies mexicanas. También tenemos otros peces que llegaron al zoológico Guadalajara, al acuario, que son, se llaman, vengase por acá, se llaman peces doctor, que son estos que succionan la piel, bueno, la piel, las células muertes que hay en la piel. Ah, sí, sí, claro. Y obviamente, pues nuestros pingüinos, ¿no? Que son ahorita la maravilla. Ajá, que se portan, ay, me encantan los pingüinos porque salen y se orientan de panza, nadan muchísimo. Hacen sus monadas, están delante de la gente. Sí, sí, de veras que son como... Se luce. Son como muy divertidos ellos todo el tiempo, pues, o sea, la pasan muy bien y los pueden ver en el zoológico Guadalajara en estas vacaciones que vamos a estar abiertos ya a partir del 19 de lunes a dos. Y dejemos cortesías, ¿eh? Tenemos 10 pases dobles para que vayan al zoológico Guadalajara, ustedes dicen cómo se los tienen que ganar. Muy bien. Y allá los esperamos con toda su familia, pueden llevar su picnic, nada más que no incluya vidrio, refrescos, jugos envasados o bebidas alcohólicas. Por el cuidado y seguridad de todos los animales que forman por su el zoológico. Ahí está ya toda la familia de Fabián, esperándolos para que vean todo lo que hacen. Toda la manada. Además de todo lo que ya conocemos, ¿no? El Sky Zoo. El Sky Zoo. La zona de tenazas. Bueno, yo cada que voy tú, a ti te consta cómo me divierto como enano, ¿no? Sí, hay muchas cosas que vean en el zoológico Guadalajara, hay 4 mil animales en el zoológico de todos los continentes. Tenemos el único teleférico en México, que es el Sky Zoo. Que se aprecia increíble el zoológico desde el teleférico. Podemos subirnos al safari y tomarnos una foto muy cerquita con las jirafas, podemos ser veterinarios por un día en el rancho veterinario. Bueno, hay una opción muy variada en el zoológico Guadalajara para que se lo tomen también con calma. Hay que ir al zoológico con calma. Nada que, dos horas y luego, no, 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 lleva desde las 10 de la mañana, ahí comes, pasas, es más, te puedes dormir hasta en los jardines. Los papás se pueden tomar una vistecita en los jardines que están increíbles. No más cerca de los leones, ¿no? No, 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 no. Hay muchos. Muy bien. Pero sí hay muchas cosas que vean en el zoológico. Los invitamos esta Semana Santa y Pascua que trabajamos hasta los días santos. Ok. Para que la gente... No hay pretexto, ¿no? Para pasar el día en familia deliciosa. Exactamente. El día en familia es muy importante. Ahorita que todos andamos como locos, con muchísimas ocupaciones y todo, pues, pasen un día en familia y disfruten del show. No sé si puede hacer otras cosas. Claro. Miren, la invitada especial, ¿no? Para todas las personas que se quedan en la ciudad. Claro. Para los que vienen de visita. Que viene mucha gente a visitarnos. Bueno, pues, hay que ver, no nada más animales silvestres, sino también animales domésticos. Ok. Es un entrenamiento con clicker. Esto quiere decir que no hay que jalarnos, ni maltratarlos, ni nada. Eso es muy importante. Ella obedece. Ahí va, ahí va. Ella obedece. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Está nerviosa, está nerviosa. Ya, porque voy a dar un calambre. Ay, que necesito entrenamiento, es otro, ¿no? Estamos bien. Sí, eso. Vamos a ponerlo a recorrer el zoológico. Los 50 hectáreas vamos a poner. Las uniritas ya. Oye, además el zoológico se presta muchísimo para ir sin un itinerario preparado. Ahí puede ir surgiendo todo. Puedes ir improvisando, ¿verdad? Por las diferentes opciones. Qué bueno que dicen eso, Paloma. Porque fíjate que hay paquetes. Ok. Que tú puedes comprar al inicio del parque. O bien, dices, bueno, no sé si me va a dar tiempo de esto, esto. Entras, pagas tu boleto general, que es 75 pesos los adultos y 45 pesos los niños, donde va a incluir este show. Y ya si después quieres, ah, pues voy a ir a la cuadra. Entonces puedes pagar en taquilla el boleto, en la taquilla del acuario o en los pingüinos. Y así puedes ir haciendo tu rol como tú lo quieras, con el tiempo que tú desees y con lo que tú quieras ver. Pero sí hay que hacer hincapié que es una convivencia familiar. Pueden llevar a la abuelita. Tenemos renta de sillas de ruedas y de silla de rueda eléctrica. Tenemos renta de carriolas. Hay un montón de... Hay tres restaurantes, muchas fuentes de sodas. O sea, no te preocupes por nada, vete al zoológico, diviértete, conoce a los animales. Es muy grato estar viendo todo lo que hace cada animal, que si ya se durmió, que si se rasca, que si todo, todo, todo. Hay que estar ahí con los hijos, explicándole por qué un elefante tiene esta trompota o por qué el pingüino puede nadar increíblemente debajo del agua, siendo un ave y no un pez, que de repente la gente se me confunde. Entonces, todo eso puedes aprender en el zoológico Guadalajara. Puede ser convivencia, puedes aprender, te la puedes pasar increíble sin salir de la ciudad. Y hasta darles de comer, como en el safari Masai Mara, ¿no? Exactamente. Me ha tocado darles de comer a las pirafas. Y te tomas la foto. El Adrián, bien emocionado. Me encanta. Es nuestro fan, así como va a llevar. Tienes invitación especial al zoológico Guadalajara. Sí, sí, muchas gracias. Sabes cómo me emociono cada vez de hoy. Pero fíjate que mucha gente es como tú. O sea, hay gente que tiene mucho tiempo de no ir. Y hay otra gente que va constantemente al zoológico y yo estoy segura que es diferente cada visita, ¿no? O sea, tú encuentras cosas nuevas, encuentras a veces hasta animales nuevos, ¿no? Ah, y el área de crianza, ¿no? No olviden el área de crianza. Tenemos ahí un bebé león, a Pepa. ¡Qué lindura! Tenemos a Pepa en versión negra. Tenemos unos avestruces, unas crías de avestruces que están increíbles porque son unos larguchones así. Hay un antílope Elan para que también los vean y vayan al zoológico en estas vacaciones. Pues bueno, o sea, es un, como dices, un menú amplísimo de opciones y para tomárselo con calma, disfrutar de todo lo que oferta el zoológico. Me voy a dar la oportunidad, Ana, y me comprometo aquí. Por favor. Se me antojó muchísimo, además, ya con todo lo que platicaste. Y como dices, una opción aquí, cerca, para que disfruten en familia. Y también, bueno, Fabián y Lux, qué maravilla. Qué especial también la experiencia de este show, que además es solo en este periodo. Exactamente. Nada más estos días para que aprovechen a ver estos animales. A mí, bueno, mucha gente, somos amantes de los perros. Y verlos hacer tantas cosas, dices, ¡guau! Y luego puedes decir, yo quiero que mi perro haga eso. Y con entrenamiento puedes lograrlo, que puedan comportarse como se comporta a Lux. Maravilla. Todo es con premios, ¿no? Aquí lo importante es que toda esa base de premios, con juguetes, comida, y después, obviamente, la comunicación que tenemos entre nosotros. La relación que tiene, ¿no? Muy especial, yo creo. Y este amor, esta pasión tuya de trabajar con los perros así en el entrenamiento, ¿de dónde, Fabián? Pues, es algo muy contradictorio porque a mí me mordió un perro cuando tenía seis años y me quedé con fobia a los perros. Y un día llegó un proyecto a Puebla de Perros de Rescate y dije, ah, bueno, yo creo que si conozco a los perros, quizá no se me quite la fobia, pero puedo controlarla. Y ya, ese fue el principio del fin. ¡Guau! El principio del principio y ya no me veo haciendo otra cosa más que jugando con mis perros, ¿no? Pues, qué padre. Y que la gente se divierta viendo lo que nosotros hacemos. Y también son motivadores para que la gente trate mejor a sus perros y no haya maltrato animal y todo ese tipo de cosas que desafortunadamente, pues, hay todavía en la sociedad, ¿no? Pero, bueno, vamos cambiando y vamos sumando con nuestro trabajo o con nuestra diversión. Muchas felicidades por el trabajo, Fabián. Don Aya, te vamos a invitar más seguido, ven nomás. ¡Claro! ¡Chócala! ¡Chócala! Yo, miren, aquí feliz de estar hablándoles del parque, de todo lo que hacen, de toda la gente que está detrás del parque, trabajando para que cuando ustedes lleguen, bueno, encuentren las mejores condiciones para pasar un día y no olviden. Perfecto, y hay que recordar los 10 pases dobles que tenemos para todos ustedes, niño y adulto, ¿verdad? Niño y adulto. ¿Qué les parece si lo regalamos a través de redes sociales? Programa Elementos en Facebook, arroba Elementos C7 en Twitter, a las personas que nos mencionen dos áreas del zoológico. Perfecto. Ahí está. Gracias por acompañarnos, gracias por la invitación. Y ahí los esperamos, ¿eh? Muy gusto. Claro que sí. Danay Vázquez y Fabián Bravo. Ahí, y bueno, momento de la pausa, regresemos con más elementos. La segunda edición del Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila pone a disposición la página premioamparodávila.com para que los escritores emergentes registren su cuento y concursen por los 100 mil pesos que se ofrece al primer lugar. La Orquesta Sinfónica del Estado de México continúa con su temporada 132 y en los próximos conciertos estará bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz, a la triste, y tendrá a la pianista italiana Hilaria Pozzarelli como solista invitada. Estamos en Elementos, ya escuchó nuestras redes sociales, el día de hoy tenemos obsequios para ustedes. Tenemos un par de pases dobles para los miércoles alternativos en el Teatro Vivian Blumenthal esta noche, con la presentación de Playa Magenta a las 20.30 horas para que se comunique y solicite sus boletos. Y también tenemos 10 pases dobles para que disfrute de la oferta del Zoológico Guadalajara en estas vacaciones. Ya acabamos de ver una pequeña demostración del show, ¿cómo se llama? Super Can. Super Can, y bueno, de todo lo que hay en el zoológico para disfrutar. Y para quienes quieran asistir, estos 10 pases dobles los vamos a regalar a quienes nos digan dos áreas del Zoológico Guadalajara, la entrada y la salida no cuentan. No cuentan. No cuentan. A través de nuestras redes sociales, ya se las dijo Paloma, pues vamos a estar esperando a todos los que participen. Y tenemos más información porque fue una noche de amigos y colegas en las sesiones de Música Popular y Contemporánea. Las sesiones de Música Popular y Contemporánea se convirtieron en una velada acústica de amigos, pues el dúo conformado por Marichel y Zundia y Memo Andrés, Espumas y Terciopelo, prepararon un repertorio con los temas de su disco homónimo y un vistazo a lo que será su segundo álbum de estudio, Vive Despacito, el cual estará disponible el 18 de marzo. Acompañados de Caloncho, Leiden, Agris López de Galgo y Chemín Santillanes en la trompeta. Es un disco más diverso que el anterior. El anterior estaba muy inspirado por un viaje que habíamos hecho a Chiapas y nos había cambiado mucho como el contexto en ese momento. Como músicos y como cantantes también vivimos una realidad distinta en ese momento y toda la letra se basó como en esa experiencia, todos los temas del disco pasado estaban basados como en esas vivencias. Este disco tiene más de todo. Fuimos medio nómadas en los últimos dos años y medio. Salimos de San Cristóbal a Guadalajara, de Guadalajara al DF y luego Guadalajara y luego al DF otra vez. Entonces como que hay un poquito de todo. Hay historias reales, hay historias inventadas. Sobre todo como que tiene mucho buen humor. El músico Caloncho se mostró contento de compartir escenario con sus amigos y poder hacerlo con uno de sus temas favoritos. Me invitaron a participar mis compas de Espumas y Terciopelo en una canción lindísima que se llama Te Quiero. Y es una de mis favoritas. Y encantado de estar acá. Me encanta de entrada la idea de promover bandas locales, talento nacional, que hay un chorro de bandas bien buenas. Y el hecho de que lo hagan para todas las edades y entrada libre es excelente. Es siempre lo que se busca al fin, democratizar el arte. El también músico Chemin Santillanes fue otro de los amigos que tuvieron oportunidad de reunirse en el escenario del Teatro Alarife Martín Casillas. Pues ellos son mis amigos, mis mejores amigos y se ha dado la oportunidad de que de repente toquemos juntos. Me invitan y cuando puedo estoy con ellos y hoy es una noche muy especial porque coincidimos aquí en nuestra ciudad. Son mis amigos, vienen más invitados que son nuestros amigos. Entonces será un show sin duda muy bonito y yo estoy encantado de colaborar con ellos. Grabé en sus discos, estoy en los conciertos, en su acto en vivo y pues un placer siempre compartiendo la música. Por su parte, Leiden resaltó la importancia de compartir escena entre los músicos y bandas de la ciudad. Yo creo que estaría bien que se estuviera generando, que se estuviera como multiplicando esta actitud en la escena. Sobre todo porque así se va fortaleciendo una escena musical y aquí estamos para compartir, para enseñar lo que hacemos y también para estar aprendiendo constantemente. Y si estamos en un mismo espacio, pues qué mejor que poder compartir nuestros escenarios y nuestros lugares. Con imágenes de David Hernández, Adrián Peña, Elementos. Buena fiesta que se armó en las sesiones de Música Popular Contemporánea el pasado lunes. Y le recuerdo que estos conciertos se transmiten a través de la señal de C7 Jalisco para que esté pendiente de la programación y lo pueda disfrutar. Buenos amigos, personalidades y músicos de aquí de Guadalajara y que a todos los hemos tenido en Elementos y que esperemos volver a tenerlos pronto. Y además, Espumas y Terciopelo, ya lo escuchamos, va a lanzar ya su nuevo disco en las plataformas digitales el viernes. El viernes ya va a estar disponible. Este viernes para estar pendientes de su propuesta. Y bueno, en otra información, ahora le compartimos la fascinación colectiva por las chivas. El autor del libro La fascinación colectiva por las chivas de Guadalajara, Luis Carlos Vázquez Vidrio, investigador y psicoanalista, se confesó adepto al fútbol y rojiblanco de corazón. Pasión que durante 30 años compartió con los lectores del periódico Siglo XXI en su columna de deportes, en el que su conocimiento de estadísticas, anécdotas y datos históricos le facilitaron explorar algunas hipótesis acerca de la afición chivista. Yo soy aficionado al fútbol desde que tengo uso de razón, a las chivas desde que tengo uso de razón. Entonces son cosas que ya con el paso del tiempo uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿y por qué le voy a las chivas? Nomás porque mi papá le iba o hay algo más, ¿no? A través del psicoanálisis que redobla todas las actividades humanas, la fascinación colectiva por las chivas de Guadalajara, se desmenuzan datos como los inicios del equipo de fútbol conformado solo por jaliscienses, la verdad detrás de motes como el mexicanísimo y el campeonísimo, en sí una aproximación a los mitos en torno a las chivas. El Guadalajara es un fenómeno y la fascinación colectiva es un fenómeno que se puede abordar desde distintas teorías, no sociología, historia, etcétera, pero también se puede abordar desde el psicoanálisis, ¿no? Es decir, cada una de las teorías puede ofrecer una explicación complementaria del fenómeno y yo lo que trato de abordar ahí es el aspecto psicológico que puede haber en este fenómeno social, ¿sí? La búsqueda de información y respuestas en sus cuestionamientos es una tarea que no finalizó con este libro, por lo que no será de extrañar que en un futuro ya se pueda encontrar un segundo tomo de la fascinación colectiva por las chivas de Guadalajara, actualmente disponible en el Círculo de Estudios Psicoanalíticos de Jalisco, ubicado en la calle Venecia 2033, casi esquina con López Mateos. Veo el material escrito y un poco a la manera como escucho a mis pacientes leyendo esto, a ver, esto es una contradicción, ¿sí? Aquí hay un olvido, aquí hay una omisión, esto está como muy sobrecondensado y entonces me voy haciendo preguntas y voy haciendo conjeturas, pero conjeturas que se apoyan en las probabilidades del material que estoy trabajando, ¿no? Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González. Pues arriba las chivas, ¿no? ¿No eres fan de las chivas? Pues no, pero pues soy de Jalisco, pues. Pues sí, ¿verdad? Por default, ¿no? ¿Por default? No sé, aquí hay fans de todo en este canal, entonces no digas eso porque ahorita saliendo te golpean. Sí, no, bueno, arriba a todos, arriba a todos los equipos, arriba el que gane. Arriba el que gane. Es momento de hacer una pausa, le recordamos antes nuestras redes sociales, arrobaelementos7 en Twitter, Facebook. Facebook programa Elementos para que sigan participando por las cortesías que tenemos, tanto para los miércoles alternativos en el Vivian Blumenthal como para el Zoológico Guadalajara, para que se vayan en estas vacaciones a disfrutar de todas estas actividades. Y si quieren mandar un saludo, pues bueno, también. También, se agradecen. Se agradece. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al regresar, está usted en sintonía de Elementos. El Ministerio de Patrimonio Cultural de Oman anunció el hallazgo de un navío portugués que náufragó en 1503 y pertenecía a la Armada de Vasco da Gama. Se trata de la más antigua embarcación de la época de los grandes descubridores lusos y hacia la ruta comercial hacia la India. La escritora británica Anita Broncker, ganadora de un premio Booker y reconocida historiadora de arte, ha muerto a los 87 años, informó el diario The Times. En 1990, la reina Isabel II le concedió la medalla de Comandante del Imperio Británico. Gracias por continuar con nosotros en Sintonía de Elementos. Soy Adrián Peña, síganme en Twitter, arroba Adrián Peña. Y bueno, ahora vamos a hablar de dos actividades que tienen programadas la unión de comerciantes del mercado de abastos. Una es deportiva y una es musical. Y nos da mucho gusto recibir en el estudio a Verónica Velázquez, secretaria de festejos y promoción del UGMA. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar contigo y con el amable auditorio. Perfecto, pues vamos empezando por la deportiva. Sabemos que aquí en Guadalajara hay muchísimos corredores, gente que está esperando nada más convocatorias de carreras nuevas para sumarse y para correr el fin de semana desde temprano, ¿no? Porque abastos también corre. Así es. Pues los invitamos, querida audiencia, deportistas, porque como dice Adrián, ya son muchos y cada vez se suman más. Y aparte es una actividad que involucra a todas las edades y a todos los géneros, inclusive hasta los perritos van, la gente con capacidades diferentes. Entonces el ambiente es muy bueno, muy bonito. Entonces este domingo tenemos la carrera, a las 7 de la mañana tienen que estar. 200 pesos cuesta para normalmente, mayores de 60 a 100, con capacidades diferentes, nada. El primer balazo se da a las 8 de la mañana y para que estén ahí los esperamos, se pone muy bien, es como el tercer año que se hace. Nos están incluyendo en esto de interclubs, de lo de correr y estamos muy contentos. La gente en Abasto somos muy cariñosas con nuestros clientes y también que van los corredores. Con sus corredores. Hay una parte en que entran al mercado y la gente les grita y se siente muy bonito el ambiente. El ánimo va a estar presente ahí. Así es. Y luego al final se rifan muchas despensas y se pone un ambiente muy bonito, muy familiar. Además es medio maratón, 5 kilómetros, casi todos lo pueden hacer, ¿no? No hay necesidad de estar entrenándose a quienes quieran correr por primera vez, casi facilito lo van a hacer los 5 kilómetros. Sí, así es. La secretaría encargada de esto es la Secretaría de Deportes con mi compañero Julio Ramos, que se ha dedicado realmente a hacer algo muy bueno y muy importante, aparte que es muy deportista y comerciante de ahí. Sí, quiere realizar el mercado con este tipo de actividades. ¿Cuál es la ruta, el circuito que se va a seguir? Mira, por aquí vienen, son los 5 kilómetros, todo es hacia alrededor, pasan por los Arcos del Milenio, Mariano Otero, Paseo de la Arboleda, bueno, salen de Paseo de la Arboleda y ya entran también al mercado. Entonces, está todo muy cuidado, ya se recorrió antes, ya saben que el CODE y otras organizaciones siempre están al pendiente de eso para que la gente esté siempre cuidada y protegida. Y por supuesto, tenemos el apoyo de las autoridades para cerrar calles y para el cuidado, ambulancia y todo. Muy bien, pues a quienes quieran asistir, quienes quieran formar parte de este maratón, de este medio maratón, ¿se tienen que inscribir antes? ¿Pueden pagar en ese momento? ¿A qué hora hay que llegar? No, mañana se cierran las inscripciones, hay que llegar a las 7 de la mañana, les voy a dar el teléfono, el teléfono es 3884-0400, extensión 3003 y 3054. Y el lugar es Avenida Paseo de la Arboleda número 285, que es nuestra sede, la sede de los comerciantes, la llamamos la UCMA. Ok, entonces, mañana es su último día para inscribirse en este número telefónico que nos acabas de dar. Así es. 3884-0400, extensión 3003. Así es. Perfecto, pues para quienes quieran correr este fin de semana, todos aquellos fanáticos de todas las carreras, una más, ¿no?, para este año. Y bueno, hay otra actividad que es musical, están formando un coro. Estamos, el coro ya está en vías de desarrollo, de hecho ya están tomando clases algunos chicos, estamos invitándolos a participar en él, que nos lleven a sus hijos de 7 a 17, si por algo tienen un hijo de 7 y uno de 5 que no deja al hermanito, aceptado con hermanito. En esta actividad nos, es una, estamos haciendo pareja, simbiosis, con la culta, nos apoya con el maestro, en este caso es maestra, la maestra es muy buena. Son los jueves, los jueves de 3 y media a 5 y media de la tarde. ¿A partir de qué jueves se inicia? No, ya está, ya empezaron. Ajá, y pueden ir llevando a esos niños, también hablo al mismo teléfono que les estoy participando, pero ahí preguntan por favor por el licenciado Rafael, este, y el teléfono otra vez se los voy a dar, 3884-0400. 0-0, extensión 3035. Ajá. El coro, perfecto. Y este, también les quería decir que este coro también está en colaboración con la Unión de Comerciantes, porque la Unión de Comerciantes pues pone las instalaciones, ya tenemos un teclado que es con el que se está iniciando, y bueno, como somos ambiciosos, después queremos hacer una orquesta, una media orquesta y diferentes agrupaciones. El chiste de esto es agrupar a los niños que sean cercanos y que no, y que sean de escasos recursos también, porque el costo no hay inscripción y el costo es 50 pesos, solo mensual, solo para gastos de papelería, etc. Entonces, este, y la gente que por no pueda pagarlos, pero pueda llevarlos, no se deben delimitar, hablan con nosotros y este, de seguro les consigue un patrocinador del mercado y les va a pagar sus 50 pesos a sus niños mensualmente. Pues muchísimas gracias por estas dos invitaciones, Verónica Velásquez, secretaria de Festejos y Promoción de UGMA, y pues ya los estaremos recibiendo aquí ya con la orquesta formada, esperemos en un futuro. Ojalá, así sea, ¿verdad? Porque también estamos en el marco de los 50 años del mercado, que sería el año que entra, entonces queremos tener ya algo propio. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Adrián, muchas gracias a ti. Tenemos más información. La danza Butto continúa acaparando los escenarios de la ciudad con motivo de la Muestra Internacional de Butto y Expresiones Contemporáneas 2016. Esta vez es el turno de la compañía chilena Ruta de la Memoria, quienes presentarán este viernes los fragmentos de tu memoria. La directora de la compañía, Natalia Cuellar, habló sobre la línea que sigue la agrupación. Nosotros como compañía trabajamos, las temáticas que tomamos son derechos humanos, género y memoria. Y en base a eso, desarrollamos nuestra investigación cultural, nuestra investigación también creativa, en cómo tomar este lenguaje que viene de un país y de una cultura que no tiene mucho tiempo con nosotros. La obra Los fragmentos de la memoria habla sobre el acto de no olvidar, la persistencia del recuerdo, la imagen de la ausencia en búsqueda de su historia. La propuesta utiliza los textos del poeta chileno Humberto Díaz. Este destaca por su uso de metáforas poéticas y el cuerpo. Por su parte, el productor ejecutivo de la muestra, Enrique Morales, asegura que este tipo de muestras abren las puertas al talento tapatío para participar en festivales de otros países. Nosotros estamos seguros que posteriormente estos festivales que ellos organizan también en sus países, acogerán producciones de talento local. Estamos seguros y convencidos de esa parte. Mientras tanto, el público podrá disfrutar de los fragmentos de tu memoria este viernes 18 de marzo a las 20 horas en el Foro Larpa. Con información de Angélica Guzmán, para Elementos, Verónica Sánchez. Y con más información, originario de Colotlán, Jalisco, Mario Montoya nos muestra sus artesanías de piel elaboradas con la técnica del piteado. Colotlán es considerado la capital mundial del piteado y no es para menos. Hay importantes exponentes que se dedican a esta técnica. Mi nombre es Mario Montoya y me dedico a la actividad de talabartería en la modalidad del piteado. Yo empiezo a la edad de ocho años. Llevo una trayectoria de 39 años ya. Y lo que me impulsó a hacer este trabajo, en primera instancia, fue la necesidad de traer dinero para comprar algunas cosas que se requerían. Desde los ocho años comenzó este oficio y en 1990 creó su propio taller. Mario Montoya pertenece a una familia que desde mediados del siglo XIX ha elaborado piezas con la técnica del piteado. Entre ellas, fundas de navaja, cinturones, monturas, gorras y sombreros. La técnica consiste en bordar el cuero con la fibra de la pita. La fibra de la pita es una planta que se da en el sureste de la República Mexicana, principalmente en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, en Tabasco y algunos países de Sudamérica. Esta materia prima nos la hacen llegar a Colotlán y nosotros nos encargamos de hacer los hilos para posteriormente bordarlos en el cuero. Sus piezas se encuentran en el Vaticano, en el Centro Universitario del Norte y en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de Colotlán. Una de sus más recientes creaciones se puede apreciar en el Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque, pieza que en el 2015 obtuvo el Premio Nacional de Arte Popular de la Ciudad de México. Se llama Libertad Ancestral, es un guerrero águila, a sus espaldas un águila en pleno vuelo y a las espaldas del águila un sol azteca. Podrá disfrutar más de sus piezas en la exposición Grandes Maestros Artesanos de Jalisco, hasta el 1 de abril, en el Museo Ubicado en Independencia 237 de San Pedro Tlaquepaque. Con imágenes de David Hernández, para elementos, Mabel Anaya Ortega. Prácticamente concluyendo esta emisión de elementos, tuvimos mucho contenido para compartir con ustedes y los obsequios pueden seguir participando a lo largo del día a través de nuestras redes sociales. Ya saben, los boletos, bueno, para el concierto de hoy tiene que ser antes, obviamente, que es a las 20.30 horas en el Vivian Blumenthal, miércoles alternativos y 10 pases dobles para el Zoológico Guadalajara. Arroba Elementos C7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Mañana, muchas cosas, ¿no?, en vivo. Así es, Rojo Frenesí tiene nuevo disco en puerta y los vamos a tener tocando en vivo aquí en Elementos el día de mañana. Y tenemos también información sobre la Judea que se realiza en Semana Santa en el municipio de Tlaquepaque. Entre muchas otras cosas para que nos sintonicen. Con esto nos despedimos, gracias por su compañía. Paloma cumplida. Adrián Peña. Pues vamos a ver. Númeroce, gracias. ¡Gracias por ver este señor!